Un saludo al Ministerio de Cultura desde el municipio de Páez, Boyacá. Hoy presentando este video para la convocatoria Comparte lo que somos. Hoy presentamos a la señora María Emma Garzón de Garzón, oriunda de Páez, Boyacá. Soy artesana, costurera. Mi historia y mi trayectoria en este arte nace a mis 13 años, haciendo pantalones para hombre, para dama, para niños, confección de trajes para las triadas, confecciones deportivas, haciendo todos los uniformes deportivos, trabajando en arte manual, como son juegos de baño. Presentamos aquí sus trabajos que en este momento está realizando. Cuéntenos a qué corresponde este trabajo. Este es un juego de baño hecho en yoyos, a mano y también a máquina. Y la terminación va a máquina. Cojines hechos en yoyos, a mano y a máquina. También ese cuadro está elaborado a mano, hecho en mostacilla, en cintas y en hilo. Ese es un bolso que lo estoy haciendo en cintas, cuadros, cuadros en password, en máquina, a mano, en retacitos. Y hecho en yoyos, y hecho en cintas y en hilo, bordado, cojines, bordados. Todo eso es hecho a mano, en apliques. Esa cenefa es, en apliques, en password, hecha también a mano y en la hora de terminación a máquina. Esa cenefa es toda a mano, con apliques, embordados en diferentes puntadas. Tienen yoyos, botones. Doña Ema, cuéntenos, ¿cuántos años tiene en este momento? 62 años, voy para 63 años. 63 años trabajando las artes manuales. En la costura, en los bordados, en tejidos. Y cuéntenos, ¿qué está haciendo ahorita? Estoy haciendo una tortuga hecha en yoyos y también en reciclaje, en los botones, en tapitas de las vacunas y a mano, pegándolas a mano. Estas son las tapitas y estos son los yoyos. Aquí tiene su butaca de trabajo con sus hilos. Doña Ema, me dice que usted inició elaborando pantalones, ¿cierto? Sí, señor. Y ahora se ha dedicado al trabajo manual. De manualidades. A pesar de su discapacidad que en este momento está desempeñando, sigue trabajando en las manualidades, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Tres hijos. Me acompañan desde lejitos porque estoy sola. En este momento se encuentra solita en su casa, realizando los trabajos. Hace cinco meses que falleció el esposo y lo acompaña, la acompaña Eña desde el cielo. Quiero agradecer al ministerio por esta oportunidad, mostrar la trayectoria de esta amiga del municipio de Paez para esta convocatoria de Comparte lo que somos. Es mucha historia la que tenemos que contar de ella en tan pocos minutos. Gracias a la oportunidad. Muchas gracias y me despido dándole gracias por haberme dado esta oportunidad de participar en esta convocatoria. Muy amables. Desde el municipio de Paez, comparte lo que somos.